¡Claro mío! ¿Cómo estás? Estamos tranqui de Barranqui. Tranqui, Barranqui. Como estos profesores particulares de italiano, hemos desarrollado un método exclusivo para aprender muy poco tailano en muy poco tiempo. Claro, porque cuando viene Laura Pausini, que es la italiana más española, le enseñamos español, pero cuando vienes tú y el español más italiano de tutti, queremos ayudarte a ampliar vocabulario con nuestro... ¡Curso de Italiano! ¡Curso de Italiano! ¡Exactamente! ¡Curso de Italiano! Vamos a decir palabras, palabras en italiano, y tienes que adivinar qué significan, ¿no? ¿Vale? Es fácil. Vamos a comenzar con una palabra italiana muy utilizada. La palabra es teto. 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 ¿Qué significa la palabra teto? Teto. Puede ser a tejado. Por ejemplo, tu abuela tiene el teto muy caído, por eso va siempre tan jorobada. Claro, el tejado. Teto. Teto. Puede ser tenis. Por ejemplo, ayer estuve con tu hermana y jugamos al teto toda la tarde. Teto. Tenis. O T. Lunar. Por ejemplo, ayer me fijé en la playa que tu novia tiene un teto bastante más grande que el otro. Lunar. Teto. ¿Cuál crees que es la correcta? ¿Qué dirías tú? Tejado. ¿Sí? ¿Lo tienes? Yo diría que la A. La A tejado. ¡Esto es correcto! ¡Correcto! 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 Con dos L. Culo. Culo. Y puede ser A. Desecho. Por ejemplo, Miguel es muy ecologista. Siempre mete el culo en el contenedor correspondiente. O puede ser melón. Por ejemplo, mi abuelo siempre me ofrece la raja del culo más grande que hay. Culo. O puede ser judo. Por ejemplo, mi cuñado me convenció de que probará los deportes de contacto y ahora me ha dado por el culo. Por el culo. Por el judo. Claro, judo. Me ha dado por el judo. Ahora me he dado por el culo. Me he dado por el culo. ¿Se han fijado en nuestra manita, eh, Pablo? Sí, sí. Manita italiana, eh. A tope, a tope. ¿Qué cosa? ¿Qué dices? ¿Desecho, melón o judo? Te digo la verdad. Culo, no lo sé. Sé que sandía es anguria, pero culo, yo diría que desecho la A. Eso es correcto. ¡Correcto! Mamma mía, cuédo el culo. Bien. Nuestra siguiente parada es pedone. 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 ¿Qué significa la palabra pedone? A, bolsa de basura. Por ejemplo, no sé cómo lo hago que cuando tiro un pedone me sale líquido y mancho todo el ascensor. Vale. B puede significar peatón. Por ejemplo, en el cruce de Cebuya todos van con mascarilla porque hay muchos pedones. Pedones. O T significa disculpa. Por ejemplo, pedone, ¿me podía decir dónde está la calle Leganitos? Pedone. Una de las tres es la real. Bolsa de basura, peatón o disculpa. A, B, ¿no? Es correcto. ¡Ohhh! 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 ¡Incredible! ¡Ohhh! ¡Incredible Sergio! La última. Univelo de italiano es sorprendente. La última es la palabra gómito. ¿Cómo? Gómito. Es capaz de chuparse su propio gómito. ¡Ay! ¡Qué asco! O C… No, porque es el codo. Muy difícil. O C puede ser aire. Por ejemplo, cuando voy en la montaña rusa, se me sale todo el gómito por la nariz. A, perfume. B, codo. La B. La B. El codo. ¡El gómito del codo! ¡Gracias! ¡Gracias! Perfecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!